Pónganse bien, lesión Pónganse bien Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Señor, quiero decir Que te amo, hoy más que nunca, Señor, te amo Hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Señor, quiero decir Hoy más que nunca, Señor, te amo, hoy más que nunca, Señor, te amo, Señor Te asustaré con el corazón Te atrae porque, Señor, te alejaré Te asustaré con el corazón ¡Aleluya! 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 ¿Aleluya! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Tú has sido amor Mi gozo has sido tú Y mi consuelo vamos pa' ti Tú has sido fiel Señor Tú has sido fiel Me dio Y en tu palabra dice yo Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo Y no me acordaré de tus pecados Y a pesar de lo que fui, de lo que soy, siempre has obrado A pesar de mis pecados, mis delitos, mis malas acciones A pesar de lo que fui, de lo que soy, siempre has obrado A pesar de mis pecados, mis delitos, mis malas acciones Tú has sido fiel Tú has sido amor Mi gozo has sido tú Y mi consuelo Tú has sido fiel Tú has sido amor Mi gozo has sido tú Y mi consuelo Tú has sido fiel Tú has sido amor Mi gozo Mi gozo has sido tú Y mi consuelo Tú has sido fiel Tú has sido amor Mi gozo has sido tú Y mi consuelo Tú has sido fiel Señor 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 Tú has sido fiel Mi gozo Señor Señor Mi gozo Dios Dios Tú has sido fiel Dios Tú has sido fiel Tú has sido bueno Dale tu mejor aplauso al Señor Que a pesar de lo que somos Que a pesar de lo que hemos sido Él ha sido fiel con nosotros Él ha sido so Él ha sido fiel